¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Y este vídeo tenía que haber venido hace más tiempo, yo lo sé, pero salió justo Paymeers and Freddy's 4 y, tío, Paymeers and Freddy's 4, había que hacerle maratón, había que cubrir ese juego ahí a culo, a casco gorro, porque, joder, fue una sorpresa inesperada y eso mola. De hecho, este vídeo tenía que haber sido para los 400.000, pero se va a quedar para los 450.000. Y ya está, no pasa nada. Ya sabéis que hace, pues eso, una semana así, pregunté por que me dejáis preguntas por Twitter con el hashtag Preguntazo y que yo las iba a responder en un vídeo y de paso pues así me conocéis más, porque hay mucha gente que ha entrado nueva y hay preguntas, hay curiosidades, hay ganas de conocer y yo tengo ganas de responderos a eso, pero bueno, no puedo ir uno a uno porque no tendría tío, o sea, ya os leo por Facebook, os leo por Twitter, leo los comentarios de los vídeos y nada más que con leerlo me cuesta unas tres horas, a veces cuatro, al día. No puedo ponerme a contestar, pero por lo menos puedo hacer esto pues para compensar eso. Y si os gusta el tema, me gustaría hacer uno cada semana o dos semanas hablando de algún tema, así algo más en plan blog, algo más en plan personal para que podamos vosotros y yo, pues tener una cercanía más bestia, ¿no? Que me gusta a mí eso de la cercanía y porque es algo que no se ve apenas en YouTube. Y me gusta, me gusta que este canal se caracterice un poco también por el saber que somos una comunidad, todos vosotros y yo, ¿vale? Yo hago unas cosas, pero vosotros veis esas cosas, me dais opiniones, muchas cosas que yo he hecho o he subido han sido gracias a vosotros y a vuestras aportaciones, así que todos somos aquí, o sea, este canal somos todos, pero somos todos, no, me entendéis perfectamente. Y me gusta, digamos, llevar eso un paso más allá. Pero bueno, vamos con las preguntas. ¿Cuál fue el primer juego que jugaste? El primer juego que jugué, seguramente sería algún tipo Mario, el primer Mario o uno de los Sonics o alguna cosa así típico, pero sí que los que más tengo recuerdos de viciarme a full, de pequeñito, fueron el Streets of Rage, que es un juego así educativo, que te enseña a convivir en sociedad y a llevar relaciones bien y a lidiar con las cosas de buena forma. Y yo creo que es un factor enorme de cómo soy hoy en día, que soy una persona bien, de provecho, de... de... ¿Por qué el nombre de ZelenDash? Vale, esto me lo habéis preguntado un montón también. El nombre de ZelenDash, ¿por qué? ZelenPolvo, así todo el mundo sabe que DASTE es polvo, todo el mundo va a jugar puto contra el Streets. Pero el nombre de ZelenDash es una palabra en alemán que significa células, por lo tanto, ZelenDash es polvo de células, que al fin y al cabo todos somos eso, todos somos simplemente polvo, somos células y acabamos convirtiéndonos en lo mismo, pero en la tierra asqueroso. Entonces, es algo que es continuamente desde que grandes hasta que te mueres, no somos todos ZelenDash, así en general. Aparte, ya os digo, a mí este canal me gusta llevarlo desde el principio. Mi idea era tener un montón de contacto con vosotros, con la gente, que fuéramos un todo, o sea, un complejo de células y que todos fuéramos la misma unión, ¿sabéis? Entonces, eso también me gustó, ¿no? A la hora de unir esas dos palabras. ¿Dónde encontré esas dos palabras? Yo estaba de vacaciones, en la playa, y tenía un folleto que ponía un pez, bueno, no ponía exactamente eso, pero era un pez que se come la mierda de los pies. What the fuck? Mi nombre viene de un pez que se come la mierda de los pies. Perfecto. Alerta por subnormal, alerta por subnormal. ¿Te gustan las boobs grandes o pequeñas? Pues... Me gustan las boobs. ¿Quieres violar a la señora...? ¡Ella me viola a mí! ¡Lol! ¡Señora Poya Express! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Personaje favorito de Five Nights at Freddy's? No sé cuál podrá ser. Muchos dicen que eres Illuminati, ¿es cierto? No, a ver, los Illuminatis son un grupo de gente muy superior, que son los putos amos como yo, y son un grupo que domina muchas cosas y lleva el mundo por donde quiere y hacen cosas, pues, que están mucho más allá de la conciencia del ser humano normal, ¿no? Claro, o sea, eso es así. Los Illuminatis, pues, de hecho, pueden haber vencido hasta la muerte, ¿no? Como me pasó a mí, las tres veces que me han atropellado, y las cuatro veces que me han operado de gravedad, o las dos veces que he tenido heridas letales en las muñecas, una por una ventana y otra por una verja, y claro, son gente que son... son gente. Si estás en una casa y te encuentras a Hitler, una caca, y tu mamá, ¿de qué color es la leche del elefante orador? Eso es imposible saberlo. O sea, es totalmente imposible, o sea, esta pregunta es estúpida, no puedes formular esta pregunta, pedirme tal respuesta con los datos que me estás dando, cuando obviamente ahí falta la actuación intrínseca, ¿sabes?, de la gallina que estaba cruzando la carretera, ¿eh? O sea, no me jodas, no me jodas. ¿Te gustaría que te hicieran un fanfic? Obviamente sería... ¿Me vais a hacer una historia polvo? Por favor, me encantaría, me súper encantaría putísimo. Por favor, hacérmela, es más, hacerme variar. ¿Cómo se abre una puerta? Vale, esto es algo muy complicado, ¿vale? A ver, partimos de la premisa de que la puerta está cerrada, obviamente por eso hay que abrirla, es de lógica, y bueno, como vemos, la puerta pues está formada por lo que es una parte de madera, en este caso, bueno, puede tener cristales o no, pero por lo general es una parte así pues como rectangular con su marco y tal, y lo importante para abrirla suele ser esta cosa de aquí, ¿vale?, este pomo. Este pomo, en este caso, es una manilla. Entonces, la cuestión es acercar la mano, ¿vale?, acercar la mano lentamente, ¿vale?, pero bien, o sea, porque puedes acercarla por el lado que no es, o quedarte corto, o incluso comerte la pared. Bueno, la puedes, incluso, abrirte un puñetazo, pero vamos a suponer que somos personas civilizadas y que no abrimos las puertas a puñetazos, ¿vale?, porque somos personas civilizadas, y nos gusta abrir las puertas bien, entonces, lo que hay que hacer es que la puerta es que atacar la puerta a pués, que son los autos, sirve tener una vaga, sino para que se haya solicitado, no a cazar un pedo, no ariedat flames,PER�� te produ holes, a lanena, ac control de aplares, y la elegería a las puertas, ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!